Niñas y niños, la sesión de aprendizaje de hoy día es Creamos nuestro vestuario para el baile Se han divertido con su familia, ya eligieron el baile y crearon la coreografía Ahora a crear su vestimenta ¿Cómo les gustaría que sea su vestimenta? La pueden confeccionar con Periódico, bolsas plásticas, cajas, chapas, ropa que no uses, etc. Te mostraré algunas vestimentas Faldas con bolsas de plástico y papel Vestuario de festejo y otras danzas Con su vestuario ya pueden bailar Y compartir su coreografía por videollamada A sus familiares, amigos y profesora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!